Bueno, ante todo, muchísimas gracias por su asistencia. La verdad es que para cualquier conferenciante es un lujo que un público tan distinguido, vamos, en realidad cualquiera, venga a escucharle cuando hay tantas cosas que hacer en el mundo, que puedes dedicar tus próximas dos horas a tantas cosas y decides dedicarlas a escuchar a un señor por lo que pueda decir, pues la verdad es que es de agradecer. Voy a hablar del humor, de dónde surge, cómo funciona, para qué sirve. Voy a intentar que mi exposición no sea demasiado aburrida, no voy a centrarme en los puntos académicos, voy a intentar entrar de lleno en el meollo de la cuestión y lo primero que tengo que decir es una mala noticia, no sabemos realmente bien de dónde surge el humor, cómo funciona, no lo sabemos bien. No lo sabemos bien porque los que tenían que haberse ocupado de ellos no lo han hecho en la medida que debían haberlo. Lo he hecho, diríamos, los filósofos, y voy a mencionar algunos nombres admirables, no lo han estudiado en profundidad, han tocado únicamente aspectos superficiales y han sido muy pocos los que de verdad han resuelto temas. Entonces, muchos de ellos han explicado de dónde surge el humor, por qué algo es gracioso y por qué no, de dónde surge la risa, se debe a esto, se debe a lo otro, y han dado todos ellos explicaciones parciales. Nadie lo ha hecho de una manera homogénea, de una manera completa que nos pueda satisfacer, con lo cual tenemos que funcionar con lo que tenemos. Luego lo veremos. En primer lugar, tengo que explicar que el humor no es un género literario, sino que es una perspectiva, es una manera de ver las cosas y a través de la cual se puede acceder a cualquier género literario. O sea, no hay un género literario que se denomine novela humorística o teatro humorístico. Hay novela, hay teatro, hay cuento, hay los géneros y sus subgéneros, y luego pueden verse desde el prisma del humor o no. Otra mala noticia para los que nos dedicamos al humor, como yo que lo he cultivado intentando hacerlo y también estudiarlo, es que el humor tiene muy mala prensa, aunque parezca que no. Damos mucha más importancia literariamente a las cosas serias. El humor no gana premios, los actores cómicos no ganan premios, los escritores cómicos no ganan premios. Tenemos no sé qué ejemplo poner, un ejemplo que pueda ser cercano, un autor como puede ser Eduardo Mendoza, uno de los narradores que tenemos en este momento en España vivos y todavía escribiendo. Tiene algunas novelas humorísticas excelentes sobre un detective loco y sobre unos marcianos y sobre diversas personas. Y en las historias de la literatura donde se le incluye, pues se va a mencionar su novela La ciudad de los prodigios o se va a mencionar la verdad sobre el caso Sabolta. No se van a mencionar en absoluto sus obras cómicas por considerarse que son de menos importancia. Esto es así. Los premios van a las obras serias. Tenemos una especie como de prejuicio a favor de las obras serias, pensando que serio equivale a profundo. Y no siempre es así. Hay mucha literatura seria totalmente superficial y totalmente inane. Pero, sin embargo, si nos retrotraemos al origen de la literatura que va a dar origen al humor en Grecia, por ejemplo, en nuestra tradición occidental, los griegos hacían una división muy interesante de las personas. Hablaban de los agelastos y de los ridentes. O sea, personas que ríen, quizá con demasiada facilidad, y personas que no ríen, personas serias que carecen del sentido del humor. Y los griegos a estas personas, de alguna manera, los despreciaban un poco. En la dramaturgia griega, hacían una división completamente radical entre la tragedia y la comedia. Eran los dos grandes géneros. La tragedia era aquello que debería ser, los hombres como deberían ser, la versión heroica del comportamiento. La comedia era la versión baja, la versión satírica, los hombres con sus defectos. Estos dos géneros nunca se mezclaban y se consideraban de igual importancia. Nosotros no lo hemos hecho así. Cuando hemos estudiado la tragedia griega y la comedia griega, siempre tenemos el prejuicio de que la tragedia era muy importante. Y entonces Eurípides está muy por encima de Aristófanes porque la comedia era una cosa distinta. No así para ellos. Ellos consideraban que lo cómico tenía tanta importancia como lo serio. Y entonces ese cambio y ese prejuicio en detrimento de lo cómico ha venido funcionando durante siglos. Y por eso creo yo que los filósofos no lo han estudiado en profundidad. Ya digo que las teorías que han enunciado para explicar el humor no son satisfactorias, son solamente parciales. No todos las aceptan. Lo han dejado como un problema sin resolver y eso se nota simplemente en la cantidad de material. Sí han sido muchos filósofos importantes los que han mencionado el humor en sus escritos, pero muy pocos han dedicado un libro al humor. Tenemos, por ejemplo, algunas excepciones honrosas, como puede ser el caso de Henry Bergson, que tiene un libro, La risa, excelente. O tenemos el caso de Freud, de Sigmund Freud, que escribe el chiste en su relación con el inconsciente. Pero aparte de ello, todo lo que encontramos en otros filósofos, pues son fragmentos, ya diría yo, segmentados y acercamientos incompletos. Voy a hablar primero un poco de aquellos puntos en los que están de acuerdo y luego veré en los que disienten. Están de acuerdo en general en lo que son los usos del humor. ¿Para qué sirve el humor? Bueno, en primer lugar, siempre se ha dicho que el humor es una expresión de libertad. ¿Qué queremos decir con esto? En cómico se pueden decir cosas que no se pueden decir en serio. El punto representativo es el bufón, el bufón del rey, que por aquella misma idea de que no se le toma en serio, puede decir cosas que otros cortesanos no podrían decir. Es decir, esta idea tiene como consecuencias el poder expresarse en materias que pueden ser peliagudas o que pueden estar prohibidas en un momento o que al rey no le iban a gustar por tal o cual razón y tienen también un aspecto derogatorio. De ahí esa connotación despectiva, una de las acepciones que tiene la palabra payaso, cuando decimos, por ejemplo, usted es un payaso, pues lo estamos diciendo como un insulto. Es un término que afortunadamente se ha venido reivindicando y que se ha ido llenando con los tiempos de un poco más de dignidad, pero antiguamente no lo tenía. Otro uso del humor es que nos da un sentido de la relatividad de las cosas, nos hace menos dogmáticos. La idea es que cuando podemos ver algo desde el punto de vista del humor, tenemos ya una perspectiva doble. Esto se ve con la parodia, se ve con la desmitificación. Cuando nos podemos tomar a broma a un personaje histórico que ha despertado nuestra admiración, un Julio César o un Alejandro, si podemos escribir una parodia sobre Alejandro Magno, pues entonces ya estamos viendo sus debilidades, no solamente sus gestas, y nos da una visión más completa de lo que podría ser Alejandro el hombre, con sus virtudes, sus defectos. Y entonces este ver las cosas bajo el prisma del humor, pues nos amplía nuestros horizontes. Por supuesto hay una utilidad médica, lo que hoy en día se ha puesto de moda, la risoterapia. La idea de que mediante la expresión de la risa, pues podemos relajar tensiones, y ya ahí los fisiólogos lo saben mejor, pues mejorar nuestro riego sanguíneo y nuestro cerebro, quitarnos estrés, etc. Es un uso, diríamos, menos importante, pero que efectivamente así es, efectivamente como funciona. Es el humor, por supuesto, un elemento de crítica. Es un elemento de crítica y es un elemento de crítica muy útil. Mark Twain dijo, el humor es el arma más eficaz de la especie humana, porque muchas veces las cosas que están mal aceptan, sufren y se resisten al ataque directo, pero no se resisten al ridículo. Y de ahí esos casos, como ha habido tantos, de un Francisco de Quevedo escribiendo un memorial contra el funcionamiento del reino, dejándolo debajo de la servilleta del rey Felipe IV, y consiguiendo con estas cosas ir a la cárcel, porque les parecía mucho más peligroso el ataque de un ingenio reconocido que a lo mejor un enemigo político que hablara en serio. Entonces, el humor, la sátira, puede ser realmente algo demoledor y algo que perjudique mucho a cualquier persona. El humor es también un nuevo método de búsqueda y de investigación. Cuando nos ponemos en el camino del humor, encontramos cosas que no encontramos por el camino de la seriedad, como en el ejemplo que he puesto antes de un Alejandro o un Julio César. Julio César no solamente ganó batallas, sino que también escribió el magnífico libro La guerra de las Galias y tal. Y entonces decimos, bien, vamos a ver esto desde el punto de prisma del humor. ¿Por qué Julio César escribió un libro? Es que además de ser un general victorioso, quería ser también un autor de renombre. Es que tenía una vanidad de escritor. Y vemos, a lo mejor, un punto humano, quizá risible, quizá no, en un personaje al que teníamos idealizado, y que lo estamos viendo desde otro punto de vista. Entonces, el biógrafo que escribiera una biografía de Julio César, que incluyera esas posibilidades de Julio César siendo vanidoso y escribiendo un libro para que le hicieran buenas críticas, o Julio César escribiendo un libro y cometiendo faltas de ortografía y avergonzándose de ellas, o Julio César siendo corregido por otro señor que supiera un latín mejor y le dijera, César, tu escrito está mal escrito, pues nos daría una visión mucho más amplia y humana de ese hombre. El humor también tiene otro uso, y es que es un procedimiento de humanización y de aceptación social. Cuando nos reímos de un defecto, y es mejor que nos riamos de un defecto nuestro, que no un defecto de los otros, automáticamente nos volvemos más tolerantes con ese defecto. Cuando una situación nos provoca risa, automáticamente ahí hay menos violencia. Se reduce la agresividad. Tenemos la tendencia a, por decirlo de alguna manera, a perdonar ese defecto en los demás, porque consideramos que nosotros también lo podríamos cometer, que no es un defecto únicamente privativo del otro, sino que todos somos humanos, todos somos falibles, y debemos de alguna manera vivir en amistad, perdonarnos los unos a los otros nuestros defectos. Somos una especie imperfecta y debemos ser tolerantes con esto. El ajelastos, el hombre que no ríe, el hombre serio por excelencia, tiene menos capacidad de perdonar los defectos de los semejantes. Puede ser más estricto, puede ser más exigente y ser, en ese sentido, más duro y más cruel. Otro uso del humor, obviamente, es que contribuye a nuestra evolución intelectual. Nos hace ver las cosas desde otra manera, pone a nuestra mente y a nuestros procesos mentales en otra dirección y consigue que ampliemos nuestro repertorio de ideas. Nos hace activar el cerebro y, de alguna manera, ser más comprensivos y más inteligentes. Y, por último, hay un último uso, no menos importante, que es el del disfrute estético. El humor, simplemente, como una categoría que nos produce placer a los sentidos, al intelecto, lo que es el arte por el arte. No toda la literatura, necesariamente, tiene que tener un mensaje, no toda la literatura tiene que ser comprometida. Puede haber, simplemente, un cuento, una novela, una obra de teatro, un chiste, que esté ahí, simplemente, para hacernos disfrutar con la lengua, con las ideas o con el ingenio. Esos serían los principales usos del humor en lo que los pensadores y los filósofos coinciden. Hay otro punto sobre el que se ha escrito muy poco, pero que hoy en día está como muy en boga, y a mí, concretamente, que hablo de este tema en varios foros, pues en algún programa de radio y tal, me lo han preguntado, y son los límites del humor. ¿Hasta dónde podemos llegar con el humor? ¿De qué nos podemos reír? ¿Hasta qué nos podemos reír? ¿Nos podemos reír de todo? ¿O existe un límite? ¿Es lo más importante la libertad de expresión? ¿Podemos criticar cualquier cosa? Y es un problema realmente difícil. Yo no tengo la solución. A nivel personal, lo pienso que el límite del humor está allí únicamente en donde hacemos daño al semejante. Leonardo da Vinci dijo, si es posible, hay que reírse hasta de los muertos. Estaba creando el humor negro como tal. Lo que quería decir es, el ser humano, como falible que es, puede, evidentemente, ser motivo de burla. La idea es, ¿hasta qué punto podemos llevar nosotros nuestra crítica? Y yo opino que simplemente hasta el punto en que alguien va a sufrir a consecuencia de tumor, entonces la libertad de expresión ya no es tan importante. Si yo con un cuento o con una viñeta en donde critico a una persona, voy a provocar, por los motivos que sean, violencia en la sociedad, si va a haber heridos, si va a haber muertos, entonces mi libertad de expresión no es tan importante, es mucho mejor el respeto por la vida. Esto lo hemos visto en este tipo de situaciones que se han presentado, cuando se han hecho caricaturas del profeta Mahoma y luego ha habido disturbios y muertos, y algunas personas han arguido que la libertad de expresión es un derecho sagrado, bien, pero no en el momento en que por escribir algo, pues alguien va a sufrir. No sé si me estoy expresando bien. Yo tengo un ejemplo muy concreto. Todos sabemos del caso de Salman Rushdie, que por escribir un libro que ofendió a la sensibilidad islámica, pues ha estado y sigue estando, pues de alguna manera, escondido y sufriendo un tipo de... Yo sé, por mis lecturas y por mis estudios, de autores españoles que han escrito obras muy ofensivas contra el islam, pero que como estas obras no se conocen, o los islámicos, los islamistas no las han leído, no han sufrido ninguna represalia, ni ellos ni sus herederos. Entonces, si yo, como periodista que puedo ser, digo en foros que tal señor, me da igual, no voy a decir nombres, pero bueno, cualquiera puede ser, en esta comedia, en esta novela, dice estas cosas tan ofensivas, yo estaría levantando la lieve y provocando que alguien se enfadara y provocando una relación violenta. Y yo no debería hacer eso bajo ningún concepto. Eso es lo que yo pienso sobre el asunto. Bien, voy a entrar en las teorías que se han hecho sobre el humor, complementándolas con los recursos que van asociados a ellas y con algún ejemplo. Yo soy muy malo contando chistes, ustedes me disculparán, pero de alguna manera tengo que poner ejemplos para ilustrar lo que quiero decir. Hay teorías sobre el humor, de dónde surge el humor de todo tipo. Las hay psicologistas, las hay sociológicas, las hay lúdicas, las hay intelectualistas. Ya digo que son muy pocos los filósofos que han hecho un análisis completo. Algunos profundizan más, otros menos. Wittgenstein dijo que se podía escribir un tratado de filosofía únicamente con chistes, pero la verdad es que él no lo escribió. Entonces nos tenemos que ceñir a los que sí lo hicieron. Voy a mencionar a los filósofos y qué es lo que nos contaron. No lo voy a hacer en un estricto orden cronológico, puesto que algunos son muy parecidos a otros y entonces de alguna manera los he agrupado. Y vamos a ver hasta qué punto esto nos convence. La primera teoría que habría que mencionar es la teoría de la ignorancia. La teoría de la ignorancia la preconiza Platón. Lo que nos dice Platón es lo siguiente. La ignorancia es risible. La persona inculta es motivo de risa. Y es motivo lícito de risa. Nos podemos reír del inferior. Esto es muy duro, pero es lo que dice Platón. Su idea es la persona que camina resbala con la piel de plátano y provoca que nos ríamos. Esa risa que surge de la contemplación de la caída no nos provoca la caída, no nos provoca compasión, a lo mejor después sí, pero en el primer momento nos provoca risa. Viene de lo siguiente. Nosotros pensamos que somos más listos que el que ha caído. Y decimos, él se ha caído porque es tonto. Yo que soy más listo, más hábil, no me habría caído. Me coloco en una posición de superioridad con respecto a otro. Esta idea de que nos reímos del inferior es muy fea. Pero desgraciadamente es muy común. La mayor parte de los chistes que hacemos y la mayor parte de las bromas que hacemos se basan en esta teoría de la superioridad. Cuando hacemos un chiste de los llamados de lepe o cuando nos reímos de que una persona es tartamuda o bizca o patizamba o que pertenece a tal o cual grupo social al que nosotros arbitrariamente despreciamos y hemos considerado tal o cual y entonces utilizamos esos estereotipos. Estamos utilizando este tipo de humor. Esa superioridad. Yo me río de los del epe porque yo soy más listo que los del epe o yo me río del bizco porque yo no soy bizco. Evidentemente esto es una cosa completamente cruel y completamente injusta. Y lo triste es que funciona mucho. Esto nos lleva a concluir que existen dos tipos distintos de humor que no están clasificados, que no tienen un nombre, pero que podemos llamar humor bajo y humor alto. Un humor que consiste en reírse del prójimo de sus defectos reales o de los defectos que nosotros queremos considerar reales y otro humor que consiste en reírse con el prójimo de otras cosas en donde no es necesario ofender a nadie, en donde todos podemos compartir la gracia y podemos compartir la satisfacción que se deriva de lo gracioso. Sin embargo, como vemos, Platón tiene razón en algunas formas de la risa, en algunas explicaciones de por qué nos reímos, no en todas. La ignorancia, la persona que contesta algo de una manera errónea, el que no sabe dónde está situado su país. Muchas veces nos reímos, decimos en Estados Unidos la gente no sabe si España está en Europa o si está al lado de México y nos reímos y pasamos al cliché de los estadounidenses en general su cultura media es muy deficiente, tal, tal, o nos reímos de si los judíos son tacaños y los británicos se ríen de los escoceses por lo mismo y entonces entramos en una especie como de odio racial, social, cultural, en donde nos podemos divertir a costa de otros grupos que no son en absoluto inferiores a nosotros, pero que nosotros hemos decidido arbitrariamente que sí, ¿no? Entonces, evidentemente, todos los recursos humorísticos que tienen que ver con esto surgen de esta teoría, la ignorancia, o por ejemplo, la invención de lenguas, la persona que habla en camelo, la persona que habla en argot, la persona que habla en spanglish, o que habla en latín macarrónico, o que desconoce lenguas, o que se equivoca, o que pronuncia mal, o que comete errores, todas esas variedades del humor surgen de esta teoría de Platón. Evidentemente, no explica todo, esto se refuta fácilmente, no todo el humor es decadente, pero en realidad estamos haciendo burla, ya digo, del inferior. Los dos andaluces que van por la selva y dicen, mira una boa, y dicen, ¡vivan los novios! Bien, eso está basado en una mala pronunciación, en la idea de la incultura, bien, evidentemente, es un humor que funciona, pero no es un humor elegante. Aristóteles, viene a continuación, dice algo muy parecido, la teoría de la mimesis de Aristóteles nos habla de lo mismo, lo trágico habla de los hombres superiores, lo cómico habla de los hombres inferiores, y el contraste nos hace reír, y por eso tenemos siempre esa especie como de dicotomía, tenemos al galán de las comedias barrocas, y a su lado al criado, tenemos a Don Quijote idealista, y a su lado tenemos a Sancho, más materialista, tenemos siempre en las películas el policía listo y el policía tonto, tenemos ese contraste para decirnos todo aquello que viene en lo inferior, toda la visión, diríamos, cercana del mundo, pues es divertido. De ahí surge, por ejemplo, el Sainete, el género del Sainete, que es una explicación de las malas costumbres del pueblo llano, y surgen también el humor que se basa en rasgos humanos, que no son risibles, pero que nosotros hemos admitido como risibles. El ser humano, por su propia naturaleza, tiene hambre, el ser humano tiene miedo, el ser humano tiene atracción sexual, el ser humano está sujeto a esas cosas, y sin embargo esto es motivo de risa. Cuando un personaje de una comedia dice que se comería un buey porque está hambriento, la gente se ríe. Cuando un hombre ve pasar a una mujer muy bella y la mira con ojos, pues la gente se ríe, ¡Mírale! Está ríendo. Son cosas completamente humanas, sin embargo, según nos dice Aristóteles, esto es lo que provoca risa. La escatología. ¿Por qué los niños se ríen cuando dicen caca, pis y palabras tabú? Pues porque les parece realmente divertido. Los disfemismos. ¿Por qué la gente usa disfemismos? ¿Por qué en lugar de hablar de una manera elegante mete en su discurso palabras feas, tacos, interjecciones desagradables, porque consideran que así es más divertido? No lo es, pero a algunas personas sí se lo parece. Ya estamos hablando según el nivel de sensibilidad de cada uno. Entonces, todas estas cosas son una forma baja del humor que son las que Platón y Aristóteles dicen que es realmente lo que tenemos. Bien, otra teoría distinta que nos lleva a otro plano distinto. La teoría del castigo. Esta teoría la preconiza Ben Johnson. Ben Johnson no es un filósofo, es un dramaturgo de la Inglaterra Isabelina, es contemporáneo de Shakespeare, un poco anterior, unos años anterior, y lo he traído a colación porque escribe bastante, largo y tendido, sobre el tema del humor. La teoría del castigo se basa en lo siguiente. Él dice la risa es un castigo social, es la corrección del error social. La frase en la que se basa es castiga riendo mores. Riendo corrijo las costumbres. Cuando alguien hace algo indebido, yo me río de él con buena intención para que se dé cuenta que eso no se hace y para que mejore. Cuando me río de una persona que lleva un vestido estrafalario o que tiene la cara con una mancha o que lleva abierta la bragueta o que ha hecho algo que yo y la sociedad considera que no es lo correcto, que no es lo lo que se debe hacer, que está rompiendo la norma, yo me río de eso no porque una mancha en la cara tenga gracia, sino para decirle estás en ridículo, corrígete, eso no se hace, cambia, respeta los convencionalismos, sé como todos. Entonces, es una forma de docencia en este sentido de la risa. Nos reímos con buena intención para decirle a la otra persona corrígete, esto no se hace. Esto estimula la autocorrección. Esto lleva a las formas de la sátira, a la forma de la ironía, de la misma manera que la teoría de Aristóteles llevaba a lo grotesco. Muy semejante a la teoría de Ben Johnson es la de Descartes, que va un paso más allá, pero con un matiz. René Descartes presenta la teoría del escarnio, y esta es bastante más dura porque dice cuando nos reímos de un defecto no lo hacemos con la intención correctiva de Ben Johnson, sino que lo hacemos para herir, lo hacemos como venganza, lo hacemos para decirle al que infringe tú has roto la norma, tú has hecho algo que socialmente no se debía hacer, yo no tengo intención en que tú te corrijas, pero yo con mi risa te castigo, mi risa es una venganza, es una manera de decirte no me gusta lo que has hecho, no me gusta lo que has dicho, no me gusta cómo eres o cómo te comportas. Bueno, no todo el mundo está de acuerdo, evidentemente, por ejemplo, Chesterton se opone a esto, él dice que no, que no se puede reducir el humor a la crueldad, que el humor es un fenómeno mucho más amplio, porque este tipo de humor implica, evidentemente, una hostilidad, implica un tratamiento poco caritativo, poco amoroso del prójimo. Juan Luis Vives, el humanista, tiene otro enfoque ya radicalmente distinto, dice que la risa proviene de la alegría, no es un fenómeno que responda a mecanismos intelectuales, sino que proviene de la alegría, nos reímos cuando nos encontramos bien con el mundo, con las personas, con lo que se nos dice, con lo que vemos. Esto Max Eastman luego también lo diría y dice que risa y sonrisa son básicamente lo mismo, son distintos grados del mismo fenómeno. Una sensación agradable nos provoca sonrisa, una sensación muy agradable, excesivamente agradable, nos provoca risa. La verdad es que es bastante difícil de explicar con esta teoría muchos de los fenómenos de la comicidad, porque también hay muchas situaciones que nos provocan risa pero que no son agradables, que a lo mejor son desagradables o son desplacenteras. Por ejemplo, cuando una persona se ve en una situación difícil, cuando tiene que mentir, cuando tiene que disimular, sufre y nosotros estamos viendo un sufrimiento y no se nos está transmitiendo ninguna alegría para que nosotros ríamos de ello. En esta secuencia de teorías sobre la alegría, pues está la que se denomina la de la gloria súbita. Es Thomas Hobbes quien habla de la gloria súbita. También está esto emparentado con lo que dicen Platón y Aristóteles hasta cierto punto. La risa viene, según Hobbes, de nuestra grandeza ante la inferioridad, pero no porque despreciemos al inferior, sino todo lo contrario, por la satisfacción de no serlo nosotros. Dicho de otra manera, no nos importa que el otro se equivoque, que resbale con la piel de plátano, que hable mal, que cometa un error, lo que nos importa es que nosotros no lo hemos hecho y entonces es una teoría que está basada evidentemente en el ego, como muchas de las que estamos viendo, efectivamente. Es curioso y eso se nota mucho, por ejemplo, en las artes representativas. Si vamos a la ópera y un cantante magnífico falla una nota, una nota, el público se ríe. El público es incapaz de cantar tan bien como lo haría el cantante. Sin embargo, se ríe porque la otra persona ha quedado en evidencia y él no. Se ha mantenido ahí en su butaca en el anonimato. Esa es también la base del humor negro. Los psicólogos han estudiado el humor negro y deciden que el humor negro es divertido porque nosotros estamos vivos. No es que el muerto o el herido o el que ha sufrido la violencia sea divertido. Sin embargo, nos provoca risa el decir no es un problema nuestro. Nosotros estamos distanciados, nosotros estamos alejados del fenómeno. Por eso no nos incumbe. Evidentemente, esto no es así. Si la superioridad fuera motivo de risa, pues todos los adultos nos reiríamos de los niños y todos los civilizados se reirían de los salvajes y un pueblo más primitivo, una tribu que hubiera en el Amazonas, pues no nos provoca risa simplemente porque la analicemos y veamos sus costumbres. Hegel da un paso más y habla del triunfo. Habla del triunfo. Lo que nos gusta es nuestra capacidad de entender lo difícil. La risa es una expresión de lo satisfecho que estamos con nosotros mismos, pero no de una manera general, como dice Hobbes, sino de una manera específica. Cuando conseguimos resolver el acertijo, cuando conseguimos entender el kit de la cuestión, nos cuentan un chiste y nos reímos no porque el chiste sea gracioso, sino porque lo hemos entendido. Cuanto más complicado sea el chiste, más nos reímos porque más difícil era el problema y más listos somos nosotros. Por ejemplo, no sé qué se puede decir, un chiste que esté basado en la alusión, que es el procedimiento típico de este fenómeno. La alusión es un recurso cómico que consiste en que en vez de decir la cosa directamente, la sugieres para que el lector o el espectador o el oyente tenga su propio proceso mental y llegue a la misma conclusión. El niño le dice a su padre papá, yo no quiero ir a América, te juro que no quiero ir a América, no se conocen este chiste. Y el padre le dice tú calla y sigue nadando. Bien, si analizamos ese chiste hay tres elementos. Primero, hemos tenido que deducir qué estaba pasando. Segundo, hay un elemento de sorpresa que no esperábamos. Tercero, hay un elemento de absurdo, ¿verdad? Que no puedes ir a América nadando. Bien. Pero si yo el chiste lo cuento de la siguiente manera, si digo, había un señor que no tenía bastante dinero para coger el avión, quería ir a América con su hijo y le dijo, vamos a ir nadando. Ahí la sorpresa existe, el absurdo existe, pero no tiene gracia. La gracia estriba en que no se nos ha contado de una manera directa, se nos ha dicho algo y nosotros hemos hecho el proceso mental de por qué estaban nadando estos señores. Ah, pues porque... Y eso es lo que realmente nos ha divertido, el descubrimiento del truco, ¿no? El ver la... la tramoya, el ver la intríngulis del elemento literario, ¿no? Sin embargo, hay logros intelectuales que no nos provocan risa. Si nos dan el premio Nobel, pues igual estamos muy contentos, pero no nos reímos porque nos den el premio Nobel, ¿no? Entonces, no todos los logros intelectuales nos provocan risa. La teoría que a mí me parece más... No sí de completa, pero realmente sí da para mucho, es la teoría de John Locke. John Locke habla de la teoría del ingenio y dice, no, no, el humor surge del intelecto, del ingenio, de la creatividad, de la asociación de ideas, de la sutileza del discurso, de la conexión entre elementos inconexos, de los hallazgos, ¿verdad? Basados, pues, yo qué sé, por ejemplo, en el equívoco. Le preguntan al señor, ¿usted no se ha casado nunca? Y dice, no, ¿para qué me voy a casar? Si yo tengo dos hermanas que me cuidan y me dan de comer y me preparan todo y le dicen, bueno, pero no es lo mismo, ¿no? Dos hermanas que estar casado dice, bueno, ¿qué le ha dicho usted que eran hermanas mías? Es el mismo proceso, es el mismo proceso de que tenemos que llegar hasta la... ¿verdad? Basados, humor basado en el equívoco, el humor basado en el fingimiento, una persona que se hace pasar por otra y se encuentra en una situación difícil de disimulo, el humor basado en el caos, cuando a una persona las cosas se le van de las manos y empiezan a pasar a tener problemas de todo tipo, la inversión de cosas, la inversión de los valores. En una película de los hermanos Marx llega Groucho a la ópera y le pregunta al portero, ¿ha acabado ya la ópera? Y dice, no, todavía no ha acabado. Y entonces le dice al cochero, da una vuelta a la manzana porque si no tengo que entrar a ver la ópera. Entonces, si lo habitual es que la ópera es algo magnífico y todo lo quiere ver, la persona que prefiere no verla, pues evidentemente provoca humor. O, por ejemplo, todo lo que son las figuras retóricas que tienen que ver con el embellecimiento del discurso, la perífrasis, usar muchas palabras donde podrías haber usado una sola. Aquí una frase, un fragmento de una novela de Mendoza, dice, la guadaña impía del tiempo había restado Donaire a su fina estampa que no empaque, abotargando su faz, desertificando su cráneo, cariando sus molares, acreciendo michelines a su cintura y activando sus glándulas sebáceas en todo clima, lugar y circunstancia. Entonces, si en vez de decir que esta persona había envejecido, había engordado, lo decimos de esta manera, pues la frase resulta más divertida, ¿no? O, por ejemplo, la prolepsis, la anticipación, decirle al lector, al espectador, qué es lo que va a pasar, ¿no? Otra frase del mismo autor, dice, al iniciarse un vuelo del puente aéreo Madrid-Barajas, Madrid-Barcelona, la azafata da la bienvenida en nombre del comandante Flipo, que se acaba de reincorporar este mismo día al servicio tras su reciente operación de cataratas. Ya decimos, aquí va a pasar algo, porque ya estamos anticipando, ¿verdad? ¿no? El retruécano o también los neologismos, ¿no? Palabras que nos podamos inventar, la tautología, la repetición de una cosa una y otra vez que produce realmente humor, la transposición, lo que, por ejemplo, se llamaba redichismo, en el Sainete se usaba mucho, en las comedias de Carlos Arniches, en vez de hablar de una cosa, se hablaba de otra cosa parecida. Yo estoy muy orgulloso de mi arbusto genealógico, en vez de hablar del árbol genealógico, hablas del arbusto genealógico, pues eso es una forma más divertida de expresarse, ¿no? El hiperbatón, el cambio de orden de las frases, aquella famosa frase de Lope de Vega, ¿no? De, en una de fregar cayó caldera, en donde se reía de los procedimientos de los culteranos que cambiaban el orden de las palabras, ¿no? Entonces, todas estas formas de humor, todos estos recursos se aplican a la teoría del ingenio, con lo cual nos parece una de las más curiosas. Kant, Immanuel Kant, habla de la expectativa defraudada. La expectativa defraudada es lo siguiente, es la antisorpresa. Esperamos algo, no tiene lugar y entonces nos reímos porque el mundo no ha funcionado como nosotros pensábamos, ¿no? Es esa fábula famosa del parto de los montes, ¿no? Un gran ruido, un gran temblor de tierra, parece que el mundo se va a sacudir, la montaña se abre y aparece un diminuto ratón, que es el que ha provocado todo el movimiento sísmico. Como parece imposible, pues esta sorpresa nos hace reír. Es lo mismo que dice Pascal, Blas Pascal está de acuerdo con Kant y dice, no hay nada que haga reír tanto como la disparidad entre lo que esperas y lo que resulta, ¿no? Porque vivimos en un mundo como muy predictible en la mayor parte de las situaciones de nuestra vida y en la mayor parte de las situaciones de la ficción. Cuando leemos una novela, cuando vemos una película, anticipamos lo que va a pasar, más o menos, casi siempre sabemos lo que va a pasar y casi siempre pasa eso. Raras veces nos pasa otra cosa distinta. Cuando sucede, entonces eso nos provoca, nos provoca risa. Schopenhauer es otro de los que más insiste en este punto del humor y su teoría es la teoría de la incongruencia, la teoría del absurdo. Cuando las cosas rompen nuestros esquemas lógicos, nos reímos. La lógica es seria, la falta de lógica o la lógica deformada es cómica. El absurdo de por sí, el imposible, las cosas que no se pueden saber. Querían echarlo a suertes pero no tenían una moneda y entonces dijeron cogemos un poco de agua y lo salpicamos sobre el mantel. Si las gotas que caen son pares, ganas tú y si las gotas que caen son impares, gano yo. Entonces echaron agua sobre el mantel y las gotas no resultaron ni pares ni impares. Cuando rompemos lo factible, cuando entramos en el campo de lo imposible, eso nos provoca risa o la falsa lógica, aquello que parece que es lógico pero no lo es. Y el ejemplo que da Schopenhauer es muy fácil. Mi mesa tiene cuatro patas, mi perro tiene cuatro patas, luego mi mesa es mi perro o mi mesa es un perro. Esa es la manera de hablar. Si en el polo norte hace frío, pues en el polo sur hará calor. Estamos hablando de términos opuestos. O, por ejemplo, lo que es ya la lógica a ultranza, lo que podemos denominar obviedad. Cuando te inviten a comer no llegues el día antes del que te hayan invitado ni tampoco al amanecer del día de la invitación ni al día siguiente. La paradoja. Todo lo que implica una falta de lógica en esta película de Stanley Corky y de teléfono rojo volamos hacia Moscú. No sé si la recuerdan. Están allí el presidente de Estados Unidos y sus ministros discutiendo y entonces uno se levanta y dice ustedes no se pueden pelear aquí en esta habitación. No se pueden pelear porque esto es el ministerio de la guerra. Está diciendo como es un ministerio muy serio no se pueden pelear aquí pero es el ministerio de la guerra. ese tipo de paradoja. La antítesis. Si hablamos de algo que es antíteticamente imposible este hombre era guapo aunque feo. No puede ser. Estamos rompiendo la lógica. La hipérbole. La exageración. Entra dentro de lo imposible. Era tan gafe tenía tan mala suerte que entró en un pajar y se pinchó con la aguja. Eso no va a pasar evidentemente. Eso incluye también por ejemplo los personajes estrafalarios todo lo que se sale de lo habitual. Kierkegaard insiste también en este humor que surge del absurdo porque dice que donde hay vida hay contradicción que la vida no es lógica que la vida no es correcta y como debería ser sino que pasan muchas cosas raras y que donde hay contradicción lo cómico siempre está presente. O sea que la teoría de la incongruencia defendería pues una contemplación amable y simpática pues eso mismo de la falta de sentido de la vida. Tampoco esta teoría explica todo. Evidentemente una teoría científica errónea no provoca risa. Un cuadro feo no provoca risa. Un cuadro feo es una paradoja. El objeto del cuadro es una belleza estética. Si no la tiene está incumpliendo su función y entonces no es así como debería ser. Sin embargo eso no es divertido. Darwin Charles Darwin habla de la teoría de la sorpresa y nos dice es la sorpresa lo que nos hace reír. Esa es la base del chiste. Cualquier chiste tiene al final un elemento desconocido que nos provoca risa y nos provoca risa porque no lo conocemos y cuando lo conocemos ya no lo provoca. Cuando nos cuentan un chiste que ya sabemos cuyo final no sabemos pues no tiene gracia. la gracia está no en el hecho en sí sino en el hecho de que nosotros desconocemos el hecho. Esto solo funciona solo funciona una vez. Hay un elemento hay de precipitación hay un elemento de imprevisibilidad porque por segunda vez el chiste pues realmente no funciona. El humor si es conocido pierde efecto. Podemos hablar dentro de esta teoría pues de recursos como la alegoría el que se nos presente encarnado un personaje un personaje muy curioso no sé por ejemplo en la novela Niebla de Unamuno pues los personajes se van a ver a Unamuno y a charlar con él bien pues entonces ese tipo de reacciones o ese tipo de recursos literarios son siempre son siempre divertidos. Herbert Spencer habla del alivio la teoría del alivio es puramente fisiológica está vinculada al sistema nervioso cuando se produce una situación de tensión una situación de miedo una situación de angustia que no acaba siendo peligrosa aquello se traduce en risa ¿no? La típica película de miedo y el manillar de la puerta se abre y esperamos que cuando se abra la puerta aparezca el monstruo y eso se va creando la tensión se va creando la angustia y luego se abre la puerta y aparece un personaje totalmente inofensivo y entonces nos reímos no nos reímos porque esa persona tenga gracia sino que nos reímos realmente porque el peligro se ha eliminado y porque no ha pasado nada malo ¿no? Esta teoría del alivio al igual que la teoría de la sorpresa se basan en una reacción espontánea que está vinculada a nuestro diríamos a nuestro sentido de la conservación a nuestro instinto de conservación ¿estamos en peligro? Sí ¿no? Entonces reaccionamos ¿no? Por ejemplo en cuanto a la teoría de la sorpresa se habla literariamente del es muy curioso se habla del síndrome del perro en misa no sé si han si han oído este concepto la idea es que si en medio de los sagrados oficios en una iglesia entra un perro la gente se ríe ¿por qué se ríe? no porque el perro sea gracioso evidentemente está teniendo lugar algo muy serio y la posibilidad de que la puerta de la iglesia esté abierta y que un perro callejero haya entrado es perfectamente viable no hay nada raro ahí el perro no es gracioso de por sí pero como lo último que esperas en medio de la misa es ver un perro por ahí pues entonces ríes automáticamente sin querer pues una reacción espontánea ante lo inesperado Bretón y los surrealistas utilizaron el humor negro por su función liberadora como una catarsis vinculado con lo que ya he dicho antes nos produce alegría saber que nosotros seguimos vivos y entonces pues podemos reírnos del cadáver porque como si nosotros no estamos ahí la teoría de la compensación la teoría de la compensación la promulga Nietzsche Friedrich Nietzsche Nietzsche dice la realidad del mundo es terrible el mundo hay mucho dolor y como el ser humano no puede soportarlo opta por reír donde tendría que llorar es reír por no llorar adoptar una postura de evasión decir no me voy a involucrar con el sufrimiento de los demás por supuesto no voy a sufrir yo sino lo que voy a hacer va a ser desactivar el sufrimiento optar por no sufrir y ahí donde tendría yo que preocuparme actuar o simplemente lamentarme lo que voy a hacer es tomármelo a broma y no dar importancia a las cosas que vivimos en un reino en un país donde el gobierno es muy malo pues en vez de intentar cambiarlo al gobierno no me hables del gobierno me lo tomo a broma las cosas son así y le quito importancia a las cosas entonces lo que dice Nietzsche es que lo cómico es lo que nos proporciona fuerzas para soportar la tragedia de la existencia es una manera de atacar a la seriedad del mundo aquí Nietzsche yo creo que está exagerando mucho la dimensión liberadora de la risa pero él dice también creo que es uno de los pocos en decirlo que la capacidad de humor es un baremo para medir la capacidad intelectual o sea las personas inteligentes son más receptivas al humor entienden el humor mucho mejor que las menos inteligentes evidentemente esto es una opinión tenemos luego por ejemplo a Freud signum Freud habla de la teoría de la regresión según él la risa es un fenómeno infantil el niño ríe por sus diríamos por los aspectos placenteros que va encontrando en su vida tanto a nivel físico cuando se alimenta o cuando recibe el cariño de su madre como a nivel intelectual por gusto por las cosas que va descubriendo los colores las formas el lenguaje que aprende y entonces el humor en el adulto es una regresión al estadio infantil cuando un hombre adulto con unos amigos en la barra de un bar cuenta unos chistes es como si dijera me evado de mi vida de adulto me evado de mis responsabilidades de mi trabajo etcétera vuelvo a ser como un niño y durante un tiempo yo lo que hago es que juego y esto es un juego no es algo que yo hago como adulto yo he vuelto a mis años infantiles y estoy viviendo un momento de escape de la realidad que me sirve para relajar mis tensiones para no estar tan estresado por mis responsabilidades y que en ese sentido eso es lo que surge la risa esto implica una reacción también psicológica y fisiológica pero implica también un concepto negativo de la risa la risa es algo inferior apto para niños pero las personas adultas y maduras no deberían reírse si se ríen es porque se están comportando como niños no sé si consigo explicar bien el punto luego tenemos a Henry Bergson Henry Bergson en su obra El chiste con su relación en su obra La risa perdón habla del automatismo y dice que la risa surge de los movimientos automáticos de aquello en donde no actúa la voluntad humana sino que sucede por encima de la voluntad humana y entonces dice si un ser humano mueve sus brazos con naturalidad como un ser humano eso no es divertido pero si los mueve como si fuera un robot de una manera automática eso es divertido la persona que va caminando por la calle y tropieza con una farola porque no la ha visto está entrando dentro de esta misma explicación hay una inercia él tendría que haber seguido caminando si hubiera seguido caminando no sería divertido como algo se ha metido en su camino y ha parado esa inercia la farola en este caso y le ha hecho chocar eso es lo que nos hace que la cosa tenga gracia todo lo que tiene que ver con la repetición por ejemplo con la repetición hay un programa este programa de humor no sé si ustedes lo ven de José Mota en televisión él abusa muchísimo de esto coge una frase que no tiene gracia la repite varias veces y cuando la oímos por tercera vez ya recordamos que la habíamos oído empieza a hacernos gracia y tiene más gracia cada vez él dice algo como si hay que ir se va pero ir para nada pues no tiene sentido no sé si recuerdan esto esa frase no tiene gracia aquel otro humorista chiquito de la calzada decía te das cuenta o te das eso tampoco tiene gracia pero a base de decirlo muchas veces la gente lo recuerda y se ríe o sea es un fenómeno de este estilo el automatismo el efecto de la inercia el hombre sale corriendo de su casa ahí en Madrid se mete en un taxi y le dice don Ramón de la Cruz y el taxista le dice encantado de conocerle caballero porque por la inercia no se entiende que le llama a una calle sino que piensa que se está presentando todo lo que tiene que ver con las cosas fijas con lo que tiene que ver con el tópico cuando rompemos el tópico las cosas tienen gracia en las comedias barrocas en las comedias de capa y espada y en las comedias amorosas pues al final de la comedia solía tener lugar la boda ¿verdad? del galán y de la dama era pues como un tópico teatral hay una comedia de Calderón en donde el galán y la dama se casan al final del primer acto y entonces el gracioso el criado se adelanta al público y le dice como el galán y la dama ya se han casado váyanse ustedes a su casa porque la comedia acaba aquí la comedia no acaba pero el mismo Calderón se está riendo de su propio tópico del propio que emplea ¿no? se abre un armario y aparece una persona escondida y dice el personaje de Calderón ¿esto es la realidad? ¿o es una comedia de Calderón donde siempre hay un señor escondido en un armario? o sea todo lo que sea burla de tus propios procedimientos entra dentro de este de este automatismo ¿no? es el efecto de la bola de nieve ¿no? yo le doy un empujón a otro y el otro a otro y ese al final hace que el camarero le tire la tarta al último de la fila todo eso funciona en virtud de la teoría del automatismo del automatismo de Bergson esto también se desmonta fácilmente un ataque epiléptico no tiene gracia y sin embargo participa de estas condiciones ¿no? de movimiento involuntario de movimiento repetitivo ¿no? o si una persona considerada como objeto fuera divertido pues entonces también un cadáver sería divertido y un cadáver pues evidentemente no lo es Goethe Goethe habla de la teoría de la cultura y dice lo siguiente la risa el humor es un fenómeno producto de la cultura de la civilización de la inteligencia desarrollada y él dice el hombre primitivo no ríe por hombre primitivo entendamos un hombre prehistórico que conoce únicamente el miedo por las circunstancias en las que vive conoce el dolor el sufrimiento pero no conoce la risa dice Goethe que hace falta un grado avanzado de civilización de cultura para que el hombre pueda crear humor y pueda entenderlo ¿cuáles son las formas del humor? si por forma del humor entendemos la parodia pues para entender una parodia tienes que conocer el modelo para poder yo reírme de una versión cómica de la vida de Julio César tengo que saber quién era Julio César primero tengo una cultura y luego me puedo reír si esa cultura se me muestra deformada para poder reírme con un juego de palabras tengo que tener un dominio de la lengua para poder entender ese juego de palabras para poder reírme con la sátira tengo que tener una visión crítica del mundo y saber por qué se está satirizando algo y cuál es su fundamento y cuál es su objetivo entonces lo que él dice que únicamente la gente culta y la gente inteligente y medianamente civilizada evolucionada pues puede reír y esa es la causa de que en las primeras literaturas pues no hubiera realmente humor el humor tiene como base la inteligencia tiene como base la sensibilidad y por supuesto está lleno de culturalismos es interesante para el humor las referencias cultas que hacen a la gente pues entenderlas y apreciarlas y ya como última se podría mencionar otras muchas vertientes pero tenemos una que es también curiosa es la teoría de la bisociación que la explica el el ensayista húngaro Koestler Arthur Koestler él dice cuando hay dos series distintas de cosas pueden ser de cualquier tipo en el mundo y las mezclamos el resultado es humorístico el paso de una serie a otra serie la subida de nivel la bajada de nivel el cambio de nivel ¿qué quiere decir con series? pues quiere decir niveles de lingüísticos o de ideas por ejemplo para explicar el cambio de nivel pensemos en el título de una de una comedia de una novela romántica y yo digo luna de miel en París ¿y qué les parece a ustedes? luna de miel en París luna de miel en el Cairo ¿hemos variado algún aspecto? luna de miel en Albacete ¿por qué ríen? luna de miel en Castellón de la Plana no sé si me he explicado bien tenemos una serie de ciudades como puede ser París que puede tener una connotación elegancia o tenemos una ciudad como puede ser el Cairo que no será elegante pero a lo mejor tiene una connotación exótica y tenemos unas ciudades lamentablemente es muy triste pero es así como puede ser Albacete que no tienen ese mismo grado de refinamiento que me perdonen los de Albacete pero realmente es así entonces si a la serie de ciudades elegantes asociadas lógicamente a una luna de miel muy refinada le asociamos la serie de ciudades prosaicas por llamarlas de alguna manera el producto es el producto es risa hay una película de Fritz Lang muy famosa M el vampiro de Düsseldorf no sé si alguno lo recuerda si en vez del vampiro de Düsseldorf hubiera sido el vampiro de motilla del palancar no habríamos tenido el mismo resultado y esto está en conexión con lo que dice Platón porque la gente de motilla del palancar no es en absoluto inferior en nada a la gente de Düsseldorf sin embargo en nuestras connotaciones lo es y por eso el cambio de nivel de esta manera funciona eso también lo vemos cuando en vez de utilizar una lengua culta o simplemente normal utilizamos vulgarismos si decimos que Napoleón venció que Wellington venció a Napoleón en Waterloo si utilizamos el verbo venció no pasa nada si decimos que Wellington le dio para el pelo a Napoleón en Waterloo y utilizamos la frase coloquial le dio para el pelo o le endiñó Candela o cualquier otra variante coloquial estamos convirtiendo la frase en algo mucho más divertido en la disociación entran también las líneas esperadas y las líneas no esperadas la mezcla de la realidad de lo posible con lo imposible entra el señor en la tienda esto es muy famoso ¿tiene usted zapatos de cocodrilo? no pues vámonos cocodrilo que no hay zapatos para ti bien entonces evidentemente el proceso de comprar unos zapatos y el proceso de llevar un cocodrilo al lado son dos series narrativas muy distintas cuando las mezclamos eso provoca eso provoca risa la disociación incluye también el contraste el personaje de Laurel y Hardy ¿verdad? el gordo y el flaco que por contraste nos resultan nos resultan divertidos o por ejemplo la anfibología las palabras que tienen un doble sentido en las novelas de en las novelas de Mendoza se utiliza mucho eso hay una novela que se llama La aventura del tocador de señoras bien evidentemente el tocador de señoras es una frase que se puede encender en un sentido o en otro pero esto era muy esto era muy común ha sido muy común en el teatro del mundo hay una comedia que se llama El fresco de Goya que no es una pintura del pintor sino que es un sinvergüenza que vive en la calle Goya y hay uno que se llama La escala de Milán y Milán es un señor que lleva una escalera para subir a la ventana a ver a su amante no es la escala de Milán y el hábito de Santiago pues se puede entender de una manera u otra hay muchísimos juegos de palabras con la anfibología que viene de la bisociación o la paronomasia dos palabras que se parecen ¿verdad? y que por el hecho de que se parecen las mezclamos en una misma serie este niño tenía un haya que le cuidaba pero el haya tenía más de alcornoque que de haya y entonces ahí jugamos con que el haya mujer cuidadora el haya árbol pues son semejantes en sonido ¿no? o todo lo que tiene que ver por ejemplo con los anacronismos el anacronismo es una serie histórica en donde incluimos elementos de otra serie histórica cosas que en su momento no existían si decimos que el CID mandó una misiva pues está muy bien pero si decimos que el CID puso un telegrama pues entonces ya creamos un efecto un efecto cómico esta relación entre cosas distintas es lo que tiene que ver con la teoría de la disociación podría mencionar algunas más pero creo que que hemos visto una variedad amplia de esos acercamientos y entonces como resumen para acabar y luego me gustaría que todos charláramos un poco y hubiera preguntas y un poco de coloquio pues hay que resumir diciendo distintas cosas primera conclusión a la que podemos llegar aparte de que no hemos conseguido explicar satisfactoriamente y de una manera monolítica el humor el humor es distinto según el lugar el humor cambia con los climas no hay un humor universal cada nación tiene su propia idiosincrasia lo que hace gracia a unas personas no hace gracia a otras se tienen distintas maneras de ver las cosas los procedimientos en consistencia varían quiero decir que cuando si decimos que Kant no acertó o no acertó plenamente o no acertó en tanta proporción al analizar el humor no le podemos echar toda la culpa Kant analizó el humor alemán el humor que él conocía según su lengua y según sus posibilidades si hubiera analizado el humor de Persia o de la China habría sido otra cosa distinta pero no lo hizo otra consecuencia obvia es que el humor caduca el humor caduca se acaba se gasta la humanidad evoluciona su manera de pensar evoluciona y lo que era divertido en un momento deja de serlo y sobre todo todo lo que tiene que ver con lo temporal tiene menos gracia aunque parezca que tenga más porque caduca la viñeta del periódico que nos hace gracia hoy dentro de tres meses cuando no sepamos a qué se estaba refiriendo ya no nos hará gracia luego objetivamente no era cómica era temporalmente cómica momentáneamente cómica esto no sucede solo con las viñetas de los periódicos que critican la actualidad política y hacen referencia de si este ministro hizo o dejó de hacer dijo o dejó de decir las comedias de Aristófanes que era un gran escritor las leemos y no nos enteramos de la mitad de las cosas porque ahí hay alusiones a su momento y hay una crítica al tirano Cleón que hizo o dejó de hacer como nosotros no conocemos lo que pasaba no nos podemos reír y decimos esto tendría mucha gracia entonces pero no tiene ninguna gracia hoy luego ¿eso es humor de pleno derecho? tendríamos que preguntarnos hay ciertas cosas que no funcionan y hay ciertas cosas que la gente ya no acepta y no tolera a principios del siglo XX en los cuentos en el teatro cómico se abusaba por ejemplo es un ejemplo de los apellidos se hacía mucho humor con los nombres de las personas los autores cómicos antes de escribir un cuento una novela una obra de teatro se iban a la guía telefónica y esto lo reconocen ellos se iban a la guía telefónica a buscar apellidos curiosos y decían pues voy a hacer que este personaje mío que esta señora que aparece en mi comedia se llame Dolores y de apellido se llame Fuertes para que se llame Dolores Fuertes y voy a hacer que se case con un señor que se llame José Cabeza para luego hablar de Dolores Fuertes de cabeza y hacer una broma con eso esto que hoy nos parece completamente pedestre que no lo aceptamos a principios del siglo XX volvía loca a la gente les gustaba muchísimo era un éxito este tipo de humor sin embargo está completamente caduco entonces el humor se gasta hay que ir modificándolo y hay que ir superándolo luego por supuesto la otra conclusión ya la he mencionado en un principio hay un humor alto y hay un humor bajo y deberíamos todos en la medida de lo posible intentar potenciar el humor alto y por humor alto entendemos aquel que no necesita herir que no necesita hacer daño a nadie que no necesita burlarse de nadie ni molestar a nuestros semejantes aquel que se puede compartir porque muchas veces el dolor puede ser un fenómeno privado pero el humor no el humor necesitamos compartirlo necesitamos contarle a alguien aquello divertido para que ría con nosotros ¿verdad? el objeto del humor es evidentemente la comunión la comunicación y entonces el humor bajo es el que deberíamos evitar y por último a mí me gustaría decir que creo aparte de todo este elemento estético que el humor tiene una función ética en el sentido y es una visión completamente personal no me baso en nadie para decirlo de que nos hace nos hace mejores parto de la base de que la gente que ha hecho daño en el mundo lo ha hecho siempre desde la seriedad lo ha hecho por tomarse demasiado en serio a sí mismo o por ser demasiado intransigente con algo o por ser demasiado cruel en el momento en que vemos el mundo desde un prisma de humor en que somos capaces de reírnos de nosotros mismos en que somos capaces de ver nuestros defectos nos hacemos más amables nos hacemos más tolerantes nos hacemos menos intransigentes y menos capaces de llevar y de llegar a la violencia o sea que creo que una de las funciones del humor aparte de las que he mencionado antes pues es mejorar a los demás y también mejorarnos a nosotros mismos en colaboración o sea y en conjunto y para nuestro trato con los demás y nada más muchas gracias gracias